El burrito enfermo A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita negra Una gorrita negra y mueve las patitas A mi burro, a mi burro, le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca, una gorrita negra Y mueve las patitas A mi burro, a mi burro, le duelen las costillas Y el médico le manda una chaqueta amarilla Chaqueta amarilla, una bufanda blanca Una gorrita negra y mueve las patitas A mi burro, a mi burro, le duele el corazón Y el médico le manda gotitas de limón Gotitas de limón, gotitas de limón Gotitas de limón, chaqueta amarilla Una bufanda blanca, una gorrita negra Y mueve las patitas A mi burro, a mi burro, ya no le duele nada Y el médico le manda trocitos de manzana Trocitos de manzana, gotitas de limón Chaqueta amarilla, una bufanda blanca Una gorrita negra Y mueve las patitas Y mueve las patitas Y mueve las patitas E mueve las patitas Y mueve las patitas Y mueve las patitas